Más de 40 Mujeres Voy a arreglarle el pajón Dime que sí, dime que sí Dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que sí Cuando la noche se acerca es que yo abro mi salón Ay, porque vienen las mujeres a que le arregle el pajón Porque vienen las mujeres a que le arregle el pajón Dime que sí, dime que sí Ay, dime que sí Dime que sí, dime que sí Ay, dime que sí, cuando yo voy por la calle dicen que estoy con parón Pero es que saben que yo sé arreglar bien el pajón Pero es que saben que yo sé arreglar bien el pajón Dime que sí, dime que sí Ay, dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que sí, Rafael, dile a Romero que me esperen del salón Ay, que llevo los materiales para arreglarle el pajón Que llevo los materiales para arreglarle el pajón Dime que sí, dime que sí Ay, dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que sí Cuando yo le meto el peine yo comienzo por el cuello Ay, pero dicen Angelito, desenredame primero Ella me dice Angelito, desenredame primero Dime que sí, dime que sí Ay, dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que sí Cuando yo voy por la calle dicen que estoy con parón Pero es que saben que yo sé arreglar bien el pajón Pero es que saben que yo sé arreglar bien el pajón Dime que sí, dime que sí Ay, dime que sí Dime que sí, dime que sí Romero y dime que sí Dime que sí, dime que sí La pistola que compré Yo voy a tener que usarla porque a veces veo cosas Que no puedo soportarla Porque a veces veo cosas Que no puedo soportarla Después que yo sufri tanto Para conseguir mi hembra No quiero que un bandolero A mí me cause problemas No quiero que un bandolero A mí me cause problemas Y yo trabajo noche y día Pa' complacer sus antojos Por eso es que yo no quiero Que ella me hable con otro Y por eso es que no quiero Que ella me hable con otro Yo soy celoso con mi morena Porque la tengo a mi manera Porque la tengo a mi manera Por eso tengo arma de fuego Para cuidar la hembra que quiero Después que yo sufri tanto Para conseguir mi hembra No quiero que un bandolero A mí me cause problemas No quiero que un bandolero A mí me cause problemas Esta pistola que tengo Amarrada en mi cintura Es para cuidar mi hembra Cuando la noche está oscura Es para cuidar mi hembra Cuando la noche está oscura Yo soy celoso con mi morena Porque la tengo a mi manera Porque la tengo a mi manera Por eso tengo arma de fuego Para cuidar la hembra que quiero Yo soy celoso con mi morena Porque la tengo a mi manera Porque la tengo a mi manera Yo soy celoso con mi morena Porque la tengo a mi manera Yo voy para mi coruco Con los claritos del día A ver una mateñame Que yo sembré el otro día Ahora estoy asombrado Porque yo no lo creía Que fuera un ñame tan grande Que fuera un ñame tan grande Que ñame, que ñame, que ñame Yo me lo voy a llevar El ñame de mi matita Pa' comérmelo solito Por ahí por la nochecita Pa' comérmelo solito negra Por ahí por la nochecita Pa' comérmelo solito Cuando le meten el machete Es que yo voy a saber El gusto que tiene el ñame De la mata que sembré El gusto que tiene el ñame De la mata que sembré Que ñame tan grande Que ñame, que ñame Con dulzura y con cariño A mi matita le digo Tan nevecita que de matita Que ñame, que te ha crecido Tan nevecita que de matita Que ñame, que te ha crecido Yo me lo voy a llevar El ñame de mi matita Pa' comérmelo solito Por ahí por la nochecita Pa' comérmelo solito Por ahí por la nochecita Que ñame tan grande Que ñame, que ñame Que ñame, que ñame Que ñame, que ñame Yo me lo voy a llevar Que ñame de esa matita Yo me lo voy a llevar Que ñame de mi matita Pa' comérmelo solito Pa' comérmelo solito Por ahí por la nochecita Pa' comérmelo solito Por ahí por la nochecita Ya yo me voy del conoco Ahora voy para mi hogar Pero que nadie me pida De si ñame, que ñame Porque no le puedo dar Que ñame tan grande Que ñame, que ñame Que ñame tan grande Que ñame tan grande Que ñame, que ñame Que ñame tan grande Sabe que por quererte Estoy encarcelado Pagando esta condena Que no la debo así Te quiero locamente Y nada me hace olvidarte Qué malo es estar preso Y aquí estoy yo por ti Todas las noches sueño Que yo no estoy preso Pero cuando despierto Que me veo trancado Con puertas de hierro Seguro que mi madre Todavía no lo sabe Que está su hijo preso Ya casi muerto Te quiero locamente Y nada me hace olvidarte Y nada me hace olvidarte Qué malo es estar preso Y aquí estoy yo por ti Todas las noches sueño Que yo no estoy preso Pero cuando despierto Que me veo trancado Con puertas de hierro La música y las mujeres Y el ron que siempre yo vivo La música y las mujeres La música y las mujeres Y el ron que siempre yo bebo Mientras yo vive la vida Ese será mi consuelo Mientras yo vive la vida Ese será mi consuelo Y que nadie me critiquen Y que nadie me critique Porque me vea bebiendo Y que nadie me critique Porque me vea bebiendo Porque solamente Dios Sabe la pena que llevo Porque solamente Dios Sabe la pena que llevo Cuando llego a un lugar Que veo mujeres bonitas Cuando llego a un lugar Que veo mujeres bonitas Seguido pongo este disco Y pido una botellita Seguido pongo este disco Y pido una botellita La música y las mujeres Van a acabar con mi vida La música y las mujeres Van a acabar con mi vida Pero que nadie se meta Si me gusta esa movida Pero que nadie se meta Si me gusta esa movida Cuando llego a un lugar Que veo mujeres bonitas Cuando llego a un lugar Que veo mujeres bonitas Seguido pongo este disco Y pido una botellita Seguido pongo este disco Y pido una botellita Y que nadie me critique No, no, porque me vea bebiendo Y que nadie me critique Porque me vea bebiendo Porque solo Antonio Sabe la pena que llevo Porque solamente Dios Sabe la pena que llevo Mamita, porque solamente Dios Sabe la pena que llevo Porque solamente Dios Sabe la pena que llevo Música 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 En este mundo hay tres cosas que yo no vivo sin ella La música y las mujeres y el ron que esa es mi condena La música y las mujeres y el ron que esa es mi condena Cuando suena la guitarra yo pierdo el conocimiento Enseguida busco una hembra y amanecemos bebiendo Enseguida busco una hembra y amanecemos bebiendo Porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta Y a mi que nadie me hable en contra de las mujeres Y que Dios colme de dicha a todo el hombre que bebe Que Dios colme de dicha a Ramón que siempre bebe Cuando yo estoy bien prendido se me olvidan mis problemas Oyendo bien este disco y abrazado de una hembra Oyendo bien este disco y abrazado de una hembra Porque me gusta, porque me gusta Porque me gusta, porque me gusta Música Música Cuando suena la guitarra, yo pierdo el conocimiento Enseguida busco mi hembra y amanecemos bebiendo Enseguida busco una hembra y amanecemos bebiendo Cuando yo estoy bien prendido, se me olvidan mis problemas Oyendo bien este disco y abrazado de una hembra Porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta La música me entretiene, el rock me pone sabroso Y con una hembra a mi lado me pongo carameloso Y con una hembra a mi lado me pongo carameloso Por eso cuando yo muera, quiero morir en los brazos De una mujer bien bonita y quiero estar bien borracho De una mujer que me guste y quiero estar bien borracho Porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta Porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta Porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta Porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta Porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta Porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta Cuando yo la miro, así de repente Quisiera quedarme a su lado para siempre Quisiera quedarme a su lado para siempre Ay, yo no sé qué hacer si no consigo esa hembra A mí no me importa que otro dueño tenga Porque la quiero con toda mi alma Y estaré sufriendo hasta que pueda besarla Y estaré sufriendo hasta que pueda besarla Escucha, amada mía En esta noche yo me siento como un loco enamorado Y por eso yo te canto Serenata para ti Frente a frente a tu ventana Te canto esta serenata Pa' que sepas que te quiero Que tú eres la que me mata Con mi guitarra te canto Esta dulce melodía Escuchala con el alma negra Porque tendrás que ser mía Cuando mi guitarra suena A esta hora de la noche Es que estoy enamorado Y por eso te la toco Y si me dices que no Soy capaz de cualquier cosa Yo busco a esta brujería Para que tú seas mi esposa Con mi guitarra te canto Esta dulce melodía Escuchala con el alma negra Porque tendrás que ser mía Cuando mi guitarra suena A esta hora de la noche Es que estoy enamorado Y por eso te la toco Y si me dices que no Soy capaz de cualquier cosa Yo busco a esta brujería Para que tú seas mi esposa Yo busco a esta brujería Para que tú seas mi esposa Para que tú seas mi esposa No me importa donde vaya Para que tú seas mi esposa Yo me voy pero bien lejos Para que tú seas mi esposa Te enamoro noche y día Te quiero Te quiero Te quiero vida mía Toda la vida Y yo no te olvido Mientras vida tenga No te abandono Ay no Quiero explicarte lo mucho Que te quiero Pero cantando tú lo escucharás Porque es verdad Ay que yo te quiero Porque es verdad Ay que yo te quiero No sé por qué me martirizas tanto Será que gozas con hacerme sufrir Y yo no puedo soportar este dolor Y yo no puedo soportar este dolor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero vida mía Toda la vida Y yo no te olvido Y yo no te olvido Mientras vida tenga No te abandono Ay no No sé por qué me martirizas tanto Será que gozas con hacerme sufrir Y yo no puedo soportar este dolor Quiero explicarte lo mucho que te quiero Pero cantando Otra bachata pero muy buena Yo no puedo soportar este dolor Y yo no puedo soportar este dolor Y yo no estoy enamorado Y yo no estoy enamorado Si no me bailando pegado dejemos esto de una vez, si no me bailas pegado dejemos esto de una vez Yo siento que estoy bailando, cuando siento el gel y el tijo, yo siento que estoy bailando, cuando siento el gel y el tijo Apriétame la cintura que es lo que yo necesito, apriétame la cintura es lo que yo necesito Ay mi Dios, cuánto luchar por un amor, alivéntame ponera, cayéntame, ay mi madre Pégate mami, pégate, 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 con buena noche mami Julio Ángel otra vez Tu manchata buena mami Si tu vas a bailar conmigo, no me bailes desplegado Si tu vas a bailar conmigo, no me bailes desplegado Que yo no bailo con nadie, si no es inamorado Que yo no bailo con nadie, si no estoy enamorado Pero yo invito a una dama, para que bailes conmigo Pero yo invito a una dama, para que bailes conmigo Si no se me pega bien, es que no me tiene cariño Si no me bailas pegado, es que no me tiene cariño Tú no bailas por bailar, yo bailo por interés Tú no bailas por bailar, yo bailo por interés Si no te me pega bien, dejemos esto de una vez Si no te me pega bien, dejemos esto de una vez Yo siento que estoy bailando, apriétame la cintura, es lo que yo necesito Apriétame la cintura, es lo que yo necesito Apriétame bien morena, es lo que yo necesito Apriétame la cintura, es lo que yo necesito Y bailame bien pegado, es lo que yo necesito Y ahora me voy a vacilar, cuando saben grande con mi ingra Apriétame la cintura, es lo que yo necesito Y bailame bien morena, es lo que yo necesito Es que yo te necesito, es lo que yo necesito Aquí vamos a amanecer, es lo que yo necesito Quiero sentir tu calor, es lo que yo necesito Amor, 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 mi vida Es lo que yo necesito, es lo que yo necesito Y yo te quiero tanto Bueno, llegué yo Julio Ángel El original Torbito Orgullo Cristiano Pa' dentro que voy Traicioneras son todas las mujeres Que abandonan a los hombres por maldad Como me hizo aquella bandolera Se fue de mi lado, sin hacerla Como me hizo aquella bandolera Se fue de mi lado, sin hacerla Pudí a buscarla, creí que era un capricho Que ella tenía cuando se me fue Y la encontré sentada en una barra En la quinta mesa de aquel cabrero Quise matarla y así vengarme de ella Lo que me hizo, sin tener razón Pero pensé que yo no era un cobarde A manchar mis manos como un falso amor Pero pensé que yo no era un cobarde A manchar mis manos como un falso amor Seguí adelante sin saber que existía Esta mujer no la quiero yo Esta malvada vivirá cantenada Y pagará con lágrimas su maldita traición Esta malvada vivirá cantenada Y pagará con lágrimas su maldita traición Vamos a celebrar muy pronto Dentro triunfo Ahí estaremos Muchos amigos Estará el ingeniero Mendelsohn Pérez Víctor El Elenco Amigos Bueno Esto lleva un mensaje también Para Juan Carlos Familia También Juan Pablo Familia A Johnny Y todos estos jóvenes del futuro Levándole Su padre De tormento Y soy yo Traiciónera son todas las mujeres Que abandonan a los hombres por maldad Como me hizo aquella bandolera Se fue de mi lado Sin hacerle dar Como me hizo aquella bandolera Se fue de mi lado Sin hacerle dar Corrí a buscarla Creí que era un capricho Que ella tenía Cuando se me fue Y la encontré Y la encontré sentada en una barra En la quinta mesa De aquel cabaret Y la encontré sentada en una barra En la quinta mesa De aquel cabaret Seguí adelante Sin saber que existía Y esta mujer No la quiero yo Y esa malvada Vivirá condenada Y pagará con lágrimas Su maldita traición Y esa malvada Vivirá condenada Y pagará con lágrimas Su maldita traición Y te digo Que soy Julio El único tormento dominicano Orgullosamente Es Sabaneta San Carlos Rodríguez Siempre la cosa buena Y es pa' dentro que voy Si tú sigues como vas Haciéndome tanto daño Pronto estaremos tú y yo Cada uno por su lado Y eres una abusadora Tú no verás Es que te dé mi cariño Yo no me he ido de la casa Por no dejar a mis hijos Sigue como vas portándote así Sigue como vas portándote mal Y verás que un día Te va a pesar Sigue como vas portándote así Sigue como vas portándote mal Y verás que un día Te va a pesar Si tú quieres saber Si tú quieres saber si es verdad Sigue como vas Sigue como vas Sigue como vas Si tú quieres saber si es verdad Sigue como vas Sigue como vas Y ahora estoy Encima Quiero que lo goce La nueva estrella Rafael Furcal Dime mi coney Un tormento Pa' dentro te voy Si tú sigues como vas Haciéndome tanto daño Pronto estaremos tú y yo Cada uno por su lado Eres una abusadora Tú no mereces que te den mi cariño Yo no me he ido de la casa Por no dejar a mis hijos Sigue como vas portándote así Sigue como vas portándote mal Y verás que un día Te va a pesar Sigue como vas portándote así Sigue como vas portándote mal Y verás que un día Te va a pesar Si tú quieres saber si es verdad Sigue como vas Sigue como vas Sigue como vas Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dice Nada más Con tu amor Y amor del bueno Y soy yo Y es que te quiero de verdad Y tu tormento Y es pa' dentro que voy Para que te llegue al mismo centro del pecho Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen Nada más Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego Tú arderás Si alguna vez pretendes olvidarme No creas que muy fácil te será Si estás aquí prendida Y en mis labios Y en mis labios A mis besos Llegarás Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego Tú arderás No pensemos en cosas tristes Para qué hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo Con alguna nube gris Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen Nada más Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego Tú arderás Románticamente Un amor para ti Mi cielo Tu tormento Julio Ángel Yo veo solamente por tus ojos Y vivo las caricias de tu piel No importa si tu amor Es más pequeño Que el que a ti Te puedo dar Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego Tú arderás Si alguna vez pretendes olvidarme No creas que es tan grande mi cariño No creas que muy fácil te será Si estás ahí prendida Y en mis labios A mis besos Llegarás Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego Tú arderás No pensemos en cosas tristes Para qué hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo Con alguna nube gris Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que te dicen Nada más Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego Tú arderás Bueno Yo creo que esto es solo la regla El jefe del maizal Lo dice tormento Y nunca me he equivocado Tormento Hoy vengo dispuesto a hablar contigo A preguntarte por qué Tú me echaste en el olvido Que después Que me pusiste a esperar Como hoy y con mañana Conmigo no quiere hablar Tú sabiendo Cómo es que el amor Maltrata Cómo yo me encuentro ahora Por ti mi linda muchacha Que de noche Yo no tengo sosiego Pensando en ti Yo no duermo Porque los celos me matan Tú estás comprometida Conmigo Y sabes Que tienes que cumplirme Tú sabes Que si tú no cumples Te persigo Y te persigo Tú sabes Que si tú no cumples Mami Te persigo Y te persigo Mami Tú quieres Pelea Se lo creo Y es pa' dentro que voy Aunque tú no quieras El único tormento legal Curio Ángel Curio Ángel Dice Médel Mi preciosa Te quiero mucho Mi preciosa Ribera Familia Hoy vengo dispuesta a hablar contigo A preguntarte por qué Tú me echaste en el olvido Que después Que después Que me pusiste a esperar Con hoy Y con mañana Conmigo no quiere hablar Tú sabiendo Cómo es que el amor Maltrata Cómo yo me encuentro ahora Por ti linda muchacha De noche Yo no tengo sosigo Pensando en ti Yo no duermo Porque los celos Me matan Tú estás comprometida Conmigo Y sabes Que tienes Que cumplirme Tú sabes Que si tú No cumples Chula Te persigo Y te persigo Tú sabes Que si tú No cumples Te persigo Y te persigo Si tú Te me escondes Te persigo Y te persigo Si tú No cumples Te persigo Y te persigo Si tú Te me vas Te persigo Y te persigo Si te vas A Nueva York Te persigo Y te persigo Si te vas Santo Domingo Te persigo Y te persigo Si te vas A Puerto Rico Te persigo Y te persigo Si tú Te alejas Te persigo y te persigo Si tú no cumples Te persigo y te persigo Si te vas pa' otro Te persigo y te persigo Si te vas a otro lugar Te persigo y te persigo Si te vas pa' Nueva York Te persigo y te persigo Si tú te vas de aquí Te persigo y te persigo Si tú no cumples Te persigo y te persigo Virgencita de Altagracia Tu promesa será cumplida De julio, ángel El único tormento Orgullo, dominicano Santiago Rodríguez Pa' dentro que voy Cada día en el mismo bar Y esta copa que me harás tomar Como tantos otros y pensar Que nadie quieres Y esta noche hay una copa más Lo demás todo se olvidará Si lo prefieres Tu sonrisa la puedo comprar Una noche en este lugar Donde ya me acostumbré a quererte Sin tenerte De que vale una sonrisa más Si mañana no recordarás Mi nombre ya Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Con el mismo amor El único tormento La canción es tuya Es herida mami Oye FIFA Quiero verte A Nueva York Oye Flavio La parranda sigue Invítame a Plinio A Rúmulo A Jorge Y demás Su amigo Tormento Me invita Yo no sé cuándo terminará Mi deseo de querer estar A tu lado A pesar que sé Que no me quieres De que vale una sonrisa más Si mañana no recordarás Si mañana no recordarás Mi nombre ya Que yo te quiero 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 Oye Yo soy Julio Ángel Orgullo Dominicano El único tormento De la bachata Y ahora estoy Encima Me engañaste como un niño Ay que maldita traición Me ha robado Me ha robado el cariño Me ha arrancado el corazón Me has robado el cariño Me ha arrancado el corazón Tú quieres que yo me humille O que te pido perdón Mejor prefiero morir Antes que esta humillación Antes que esta humillación Me ha llegado el desengaño Me ha llegado el desengaño Tratame como un extraño La-ra-ra-ra-ra-ra Y es que soy yo, mami El único tormento Legalmente Mi preciosa, te quiero, te quiero mi preciosa Julio Ángel Y de pa' dentro que voy Aunque tú lo quieras Eres una cualquiera Tú no tendrás salvación No te burles de los hombres ¿Qué será tu perdición? No te burles de los hombres ¿Qué será tu perdición? Cuando te estaban queriendo Ha llegado el desengaño No te preocupes por mí Trátame como un extraño No te preocupes por mí Trátame como un extraño Ya con esta me despido Hoy que he tenido valor Para soportar Para soportar los hechos Veo la mujer sin honor La 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 Bueno Aquellero Julio Arcel Eres una rosa de la más bonita Eres el capullo de aquel rosa Yo espero que pronto la lluvia te lagré Y las manos mías para acariciar Yo espero que pronto la lluvia te lagré Y las manos mías para acariciar Yo para este guardo un grato recuerdo Dentro de mi pecho que me da tu amor Y las bendiciones bajan arriba Desde lo más alto donde está el Señor Y las bendiciones bajan arriba Desde lo más alto donde está el Señor Y por orgullo cantaremos juntos Viva nuestra vida, viva nuestro amor Y las bendiciones bajan arriba Desde lo más alto donde está el Señor Y las bendiciones bajan arriba Desde lo más alto donde está el Señor Quiero que sepa el mundo Que en este disco Está conmigo Edirio Paredes Serán orgullosos americanos también Y con cariño inmenso Para Adelaida Y de la familia A quien quiero mucho Y es pa' dentro que voy El único tormento Eres una raza De la más bonita De la más bonita Eres el capullo Desde lo más alto donde está el Señor Y las bendiciones bajan arriba Desde lo más alto donde está el Señor Ahora quiero dar un saludo A mi amigo Miguel Penasco También para el hombre en el pechón Y para, tú sabes Para que la voz se quiera Mi amigo Y ahora estoy encima De la tierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo Los corazones Mis corazones ¿Bescan esos ojitos? No puedo olvidarlo nunca Es que sigue buena la tripa, sabes A mí Tu bachatero Tormen ¡Gracias! De la cerrada morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Ay, mi precioso, no importa la distancia Yo te amo, yo te quiero Te llevo siempre en mi pensamiento Que largo es el camino ¡Qué tristes son los días tan lejos de ti! Amada mía, tan lejos de ti Amada mía, que largo es el camino Amada mía, dime si estás llorando Dime si estás sufriendo igual que yo Amada mía, ni el tiempo ni la distancia Podrán apagar, podrán apagar el fuego De nuestro amor Que largo es el camino Amada mía, que largo es el camino Yo que sufro tanto Yo que sufro tanto Tan lejos de ti Que amargo es mi llanto Tan lejos de ti Que amargo es mi llanto Amada mía, te llamo Amada mía, crema Que NSO de agua dulce Ven a calmar la sed De mi amor Amada mía, ni el tiempo ni la distancia Podrán apagar el fuego de nuestro amor Qué largo es el camino Cómo duele la distancia Tan lejos de ti Yo que sufro tanto Tan lejos de ti Amada mía